bienvenidos a otro vídeo de este canal el día de hoy les traigo información muy interesante si ustedes tienen un dispositivo xiaomi ya que como todos sabemos ya se comenzó a distribuir de manera global la actualización de MIUI 12.5 versión mejorada esta actualización que promete mejorar el rendimiento de nuestro dispositivo y que claramente todos los que tenemos un dispositivo xiaomi en los cuales yo me incluyo estamos esperando que nos llegue pero que lamentablemente salió una lista con siete dispositivos los cuales no van a contar con esta actualización lo cual es bastante malo ya que todos sabemos que últimamente xiaomi está teniendo muchos problemas con las actualizaciones sobre todo porque tiene muchos bugs muchos de los cuales son bugs menores que tal vez no afectan tanto por ejemplo yo en mi redmi note 8 tengo un problema cuando le conecto los audífonos que por ejemplo si tengo la pantalla desbloqueada y pongo una canción la música se escucha bien pero al bloquear la pantalla el volumen disminuye al principio pensé que tal vez podían ser mis audífonos pero ya probé con varios audífonos de diferentes marcas e incluso puse audífonos que es por cable y audífonos por bluetooth y en todos hace exactamente lo mismo así que es una falla del sistema lamentablemente y otro problema que es más grave es que por lo menos una vez por semana se me reinicia el teléfono y esto no solamente me pasa a mí le pasa a muchas personas que tienen equipos de xiaomi por lo cual todos estamos esperando una nueva actualización pero para ya no hacerles el vídeo más largo les voy a dar la lista de los siete dispositivos que lamentablemente no van a contar con esta actualización y que ojo esta es la primer lista no sé si en el futuro se van a agregar más dispositivos que no la van a recibir y el primer dispositivo que no va a recibir esta actualización de MIUI 12.5 versión mejorada es el poco phone f1 el redmi 7 el redmi 7a el redmi note 7 el redmi note 7s el redmi note 7 pro y el redmi y3 así que como podrán ver estas son muy malas noticias ya que yo sé que la línea redmi note 7 es una línea muy popular que tiene mucha gente y que todavía a día de hoy muchas personas conservan ese teléfono teniéndolo como su dispositivo principal así que lamentablemente al menos de manera oficial no van a tener esta actualización así es que ustedes qué opinan sobre este tema creen que es normal que xiaomi no actualice esta línea por ser una línea que ya tiene bastantes años o creen que xiaomi debería seguir actualizando sus equipos aún cuando ya tengan más de tres años en el mercado me gustaría saber su opinión y me gustaría saber si tienen uno de estos dispositivos yo por el momento me despido y nos vemos en un próximo vídeo también les recuerdo que se suscriban si les gusta este contenido